Cada uno dice lo que piensa, cada uno dice lo que cree, yo simplemente sé por mi experiencia y por el tiempo que viví en México, que la selección mexicana se ha conformado por muy buenos jugadores, no lo digo yo, lo han demostrado, por algo tienen muchos jugadores jugando en Europa, pero también sé que la selección de Panamá se ha venido preparando muy bien, ha hecho una muy buena preparación para poder seguir con el sueño de llegar al Mundial. Sabemos que podemos hacer un gran partido y ese es nuestro único pensamiento, de poder ir a la Azteca y poder sacar un resultado positivo y ojalá y pueda ser un triunfo por primera vez en la historia del fútbol de Panamá. Yo creo que las declaraciones van de parte de los periodistas, yo no he escuchado a ningún jugador hablar mal de Panamá o decir que Panamá es inferior a ellos, entonces yo me guío en eso. Si un jugador de la selección mexicana inrespeta a Panamá, yo creo que ahí sí puede haber algún enojo. Lo de los periodistas, lo de la gente de la televisión es normal, ese es su trabajo, nosotros creo que no debemos hacer caso a eso. Yo soy seguro porque conozco a muchos de los jugadores de la selección de México y sé que respetan a la selección de Panamá y a sus jugadores.